una nueva baja se podría dar en Cruz Azul en los próximos días. Carlos Alcedo, defensa del conjunto celeste, estaría en vías de dejar la institución para emigrar a la MLS de los Estados Unidos, una petición que el club ya sabe y no está cerrado a ninguna negociación. El motivo es meramente personal, Carlos se siente con la capacidad para seguir demostrando su calidad en otro tipo de fútbol y en la MLS tendría buen mercado. Incluso al parecer ya habría oferta sobre la mesa de la directiva, la cual ha atendido la petición del jugador y todo es cuestión de que las negociaciones convengan a ambas partes para que su salida se pueda cristalizar. Y es que Salcedo revitalizó su carrera en la Noria. El semestre pasado era uno de los jugadores señalados para salir, pero al final terminó convenciendo a Martín Anselmi y se convirtió en uno de los líderes del equipo. Fue pieza capital para el buen torneo que logró el club y que lo llevó a terminar en el segundo puesto de la clasificación. Salcedo jugó el pasado fin de semana el partido amistoso contra el América de Cali, pero la idea de salir no la había abandonado y el interés que tendrían algunos clubes de la MLS en sus servicios llevó a pedir que se activaran las negociaciones. En el conjunto celeste saben de su calidad, pero no desean cerrarle la puerta. Si todo prospera en las negociaciones se le dará carta abierta y entonces la directiva movería sus fichas para tratar de contratar a un reemplazo, toda vez que Anselmi lo tiene catalogado como uno de sus bastiones en defensa. Salcedo es un tipo con experiencia en Europa y también tuvo su paso por selección mexicana, lo que le ha dado un buen cartel. A los 30 años tiene tiempo edad para seguir demostrando sus condiciones y hay que recordar que ya tuvo un paso por la MLS cuando jugó con el Toronto FC antes de llegar a Juárez.